Mario Bactas, Momentos, aquí en Ecomedios. Gracias por compartir unos minutos. ¿Ustedes han visto a Johnny Depp, esta estrella de Hollywood, convertido en un desecho humano prácticamente? Y ahora está dando vueltas por distintos lugares de Europa con un grupo aproximadamente de rock llamado Los Vampiros de Hollywood. Es otra persona, es un ser espectral. Johnny Depp, por obra de un síndrome que suele ocurrir con la fama desmesurada, fue y es, vive, claro, víctima de su propio mito, de su propio ego, de su propia angustia. El exceso de alcohol, el exceso de droga, ciertamente, la delgadez extrema, la anorexia, lo condujo a lo que él llama Me he convertido en un estúpido. Firmado Johnny Depp.